La trombosis o accidente cerebrovascular, como mejor se le conoce, es una de las mayores causas de muerte en diferentes partes del mundo. Situación que podría ser diferente debido a que 8 de cada 10 casos se pueden evitar. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Fernanda Hernández nos cuenta más. El ataque cerebrovascular, más conocido como trombosis o derrame cerebral, es la segunda causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Algo que podría ser totalmente diferente porque 8 de cada 10 casos se pueden evitar. ¿Qué puedo hacer yo para tener cuidados con mi salud y evitar una trombosis cerebral? Reducir la tensión arterial, reducir el consumo de azúcar, reducir el colesterol en nuestra sangre, mejorar la actividad física, evitar el sedentarismo, mejorar obviamente los hábitos de vida, evitar el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo. Además de la prevención, en caso de que se presente, es esencial identificar las señales de alarma rápidamente porque los médicos cuentan con solo 4 horas y media una vez ocurre para poder tratarlo adecuadamente. Doctor, ¿cómo sé si me está dando un derrame cerebral? Puede presentar alguno de estos síntomas que es el acróstico corre. C, de cara torcida. O, de ojo, alteración súbita de la visión. R, de rápida habilidad de un brazo o una pierna. R, de raro al hablar. Y E, alteraciones del equilibrio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en caso de que me dé una trombosis? La persona debe correr, literalmente correr al servicio de urgencias a consultar al médico para tomar una decisión oportuna. Recordar que es una enfermedad tiempo dependiente, lo cual tenemos menos de 4.5 horas para definir, llevar a este paciente a una terapia de reperfusión. Tener claros estos cinco síntomas nos permite reconocer y actuar rápido para salvar vidas.